¡Hola amigos! Esta semana vamos a estudiar la lección número 3 la cual se titula Jugando a la espera Esperar es algo muy difícil, me cuesta Esperar que llegue la Navidad Esperar que llegue mi cumpleaños Esperar que se terminen las clases Esperar y esperar Esperar para poder manejar un auto ¡Oh! Ten paciencia, dicen tus padres Pero ahora, en algunas veces ellos no son muy pacientes tampoco Hasta los padres se cansan de esperar Y se adelantan también a los acontecimientos Pero ojo, los resultados de la impaciencia son desastrosos Así que eso y muchas cosas más pasan de una generación a otra Repite conmigo el mensaje de esta lección Seguir las instrucciones de Dios nos ayudan a evitar situaciones de conflicto Repite ahora conmigo el versículo de memoria Y dice así Después de esperar con mucha paciencia Abraham recibió lo que se había prometido Hebreos 6.15 Y cuenta la historia de Abraham y Sara que vivían en un tiempo cuando tener familia grande era un gran honor Entonces Dios habló a Abraham y le dijo que sería padre de una gran nación Algunos años después de esa promesa todavía no había nacido ningún hijo Y le dijo Toma mi sierva Agar por esposa Le dijo Sara a Abraham Aunque Abraham vivía entre los paganos que no veían nada de malo en tener varias esposas Hasta ahora no había adoptado sus costumbres No solo era común que un hombre tuviera más de una esposa sino que una mujer que no tenía hijo diera su sierva a su esposo No se debe hacer La Biblia nos dice ¿Cuánto tiempo Abraham estuvo considerando esa idea? Él lo quería Sin embargo podemos estar seguros de que no pidió el consejo a Dios acerca de ese plan que tuvieron ellos dos Tomó a Agar como su segunda esposa y no la dejó hasta que ella estuvo embarazada Abraham pensó que había resuelto su problema pero no estaba equivocado Agar estaba esperando el hijo que Sara debía tener porque así se lo dijo el Señor y probablemente se lo recordaba cada vez que tenía una oportunidad Sara soy la esposa de Abraham y voy a tener un hijo suyo no fue sino hasta después de algunos años cuando Sara tuvo esa Dios bendijo a Abraham y a Sara Abraham comprendió la magnitud del error que había cometido pero si Abraham hubiera confiado en Dios hubiera esperado que él cumpliera su promesa pero a tiempo se había ahorrado mucho sufrimiento así igual tú y yo por eso Abraham estaba desesperado por el heredo que Dios le había prometido y se adelantó con su propio plan para sus hijos pidamos entonces a Dios que haga la voluntad de nuestras vidas y no la nuestra recuerda que si en algún momento no tienes el folleto de escuela sabática para poder aprenderte los versículos de memoria y poder estudiar estas hermosas historias entonces puedes ver aquí en la pantalla y poder entonces tener tu folleto escribe en ese número pidamos al Señor que podamos ser pacientes en esperar los planes y los proyectos que él tiene para cada uno de nosotros oremos querido Jesús en este día quiero agradecerte porque nos das el privilegio de darnos amor y también Señor de poder cumplir tus propósitos en nuestras vidas que podamos también Señor ser testimonios aquellas personas que no saben de ti y que por medio de nuestros testimonios ellos puedan venir a tus pies gracias por tu amor por tu verdad y por tu propósito en el nombre de Jesús Amén Chao